muy buenas amigos voy a hacer una serie de vídeos sobre terra terra luna que es su token y ost que es su estable coin equiparada al dólar bueno pues llevo algún tiempo ya con ella pero es verdad que no he hecho vídeos y tampoco he hecho mucho dentro del ecosistema pero creo que es el momento de ir dando el salto y ir conociendo otras blogs en entonces bueno aquí tenéis la página oficial yo os voy a dejar todo en la descripción así que luego podéis ir visitando la aquí tenéis un poco de información y demás todo lo que es el ecosistema una presentación bueno un poco de todo de acuerdo todas las conexiones que hay y el tema del puente entonces vamos a irnos al puente porque es muy muy interesante fijaos ahora mismo tenemos esta aplicación que es su puente y d podemos enviar desde todas estas blockchains todas estas y se van añadiendo poco a poco más hacia terra como podéis ver aquí o desde terra hacia todas estas blockchains no se puede enviar de acuerdo desde cerio por ejemplo finance o harmony fijaos que cuando yo cambio harmony aquí directamente me pone terra si aquí pongo osmosis aquí me pone terra es decir tenemos que utilizar terra como puente pero no podemos utilizar esta aplicación para hacer puente por ejemplo entre cero y binance smart chain o entre cero y phantom eso no lo podemos hacer en un solo paso teníamos que hacer dos pasos pero son muy simples y además el gasto es muy muy económico por ejemplo yo estoy necesitando ahora algo en abac pero lo primero que necesito es la moneda de aguas entonces no no puedo utilizar este puente para eso porque aquí sólo voy a poder pasar usd si os fijáis yo por ejemplo imaginaos que quiero pasar desde bsc a bax vale bueno pues elegiría aquí tendría que elegir que toquen pero como veis sólo me deja usd o luna entonces cuál es la forma más fácil de pasar lo que es capital de una blockchains a otra a través de usd te puedes venir por ejemplo a pancake swap vamos a poner aquí vamos a ver y no a swap y podríamos cambiar de pancake swap por ejemplo bnb a usd como veis aquí ya lo tengo añadido pero aquí debajo tenéis el código digamos el contrato que pertenece a la bsc vamos a probar por ejemplo con harmony vamos a poner aquí y fijaos aquí me pregunta para cambiar fijaos que aquí me pide que cambie bueno en caso de que estuviese en armonio en osmosis veis aquí osmosis por ejemplo necesito otra wallet pero aquí tengo el contrato de osmosis entonces cuando vayáis a cambiarlo el usd en un swap de osmosis directamente copias el contrato de aquí y lo pegas así no vais a tener problema igual con terra ya depende de si queréis pasar usd o creéis pasar luna aquí tenéis todo en osmosis si os permite más por ejemplo vamos a probar con habas a ver si avalanche me permite pasar alguna moneda más esto ahora mismo lo voy a cerrar no veis está por ejemplo no me deja bueno pues un poco para que veáis la facilidad yo he hecho una prueba me he pasado usd a terra desde bsc me ha tardado un minuto o incluso menos más o menos eso y la verdad es que ha ido todo correctamente así que bueno nada si queréis creo que incluso no sé si se van a poder ver aquí las transacciones sí que vamos a necesitar esta wallet pero esto se lo voy a enseñar en otro vídeo de acuerdo vamos a ver bueno no sé si puedo ver aquí las transacciones no las puedo ver podría verla seguramente en el explorador pero bueno ya os digo que ha funcionado correctamente y sin problema y bueno pues si necesitáis hacer un traspaso y no encontráis un puente de una blockchain a otra veniros aquí porque tenéis todas estas posibilidades siempre utilizando a terra como intermediario de acuerdo nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos muy pronto chao